¿Qué desorden hay aquí? ¡Guácala! ¿Quién hizo esto? ¿Quién quiere que haya hecho esto? Este no es un gran problema. Nadie se mete con la abuela. Generación Z. Los boomers no me pueden ganar. ¡Guau! ¡Es pirequito! ¿Dónde estamos? ¡Estamos en un desafío de dibujos! ¡Y este es el premio dorado! ¡Es oro de verdad! ¡Sí! ¡Quiero uno! ¡Sí! ¡El ganador obtiene un bate de Harley de oro! ¡Oh no! ¡Es mío! Muy bien. Esperemos que esto sea fácil. ¡Vamos! ¡Dame algo bueno y divertido! ¿Un oso? ¿Qué significa? ¡Un osso! ¡¿Qué?! ¡Hola! ¡Dibújame bellamente! ¿Cómo puedo ganar este desafío? ¡Ajá! ¡Teddy Bebé! ¡Ven aquí! Solo tenemos que volverte el osito más bonito del mundo. ¡Oh! ¡Me encanta cómo te queda este color! ¡Guau! 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 Todavía necesitas una boca y una nariz. ¡Qué lindo! ¡Perfecto! ¡Estás listo! ¡Vamos! ¡Vuele la victoria! ¡El rosa es mi favorito! ¡Me encanta! ¡Este oso va a ser útil y hará el camino! ¡Ya veo! ¡Rometedor! ¡Necesito mis manos de emergencia! ¡Dibujemos esto! ¡Oh! ¡Buen trabajo en equipo! ¡Echemos un vistazo! ¡Oh! ¡Una obra maestra! ¡Impresionante pintura! ¡Oh! ¡Muy bien, muy bien! ¡Oh! ¡Usemos mi lápiz labial! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Besa! ¡Beso, besito! ¡Oh, sí! ¡Muy bonito! ¡Ay! ¡Que no necesito mis manos! ¡Vuelvan a su lugar! ¡Oh! ¡Guau! ¡Ah! ¡Voy a ganar esto! ¡Ay! ¡Déjame ver! ¡Déjame ver! ¡Cuál es mi hijo! ¡El de la abuela! ¡Tú te vas! ¡Ah! ¡No! ¡Este oso está loco! ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Y gané! ¡La ganadora! ¡La quiero primero! Voy a ganar esta vez. ¡De acuerdo! ¿Manos? ¿Solo con las manos? ¿Qué puedo hacer? ¡Piensa! ¡Tengo un plan! ¡Solo necesito mi mano! ¡Me encanta cuando mis manos están rojas! ¡Oh! ¡Sí! ¡Fascinaste! ¡Vamos a multiplicarla! ¡Me encanta hacer arte con mis manos! ¡Oh! ¡Genial! ¡Y unos pequeños ojos lindos! ¡Oh! ¡Mira lo que tengo! ¡Y está feliz! ¡Oh! ¡Puedo hacerlo mejor! ¡Oh! ¡Puedo hacerlo mejor! ¡Puedo poner tu mano! ¡Oh! ¡Oh! ¡Solía hacer de este dibujo cuando era solo un bebé! ¡Mmm! 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 ¡Sigue siendo mi favorito! ¡Necesitamos unos ojos lindos! ¡Mmm! ¡Y un color precioso! ¡Ajá! ¡Aquí vamos! ¡Oh! ¡Olvidé mi sorpresa! ¡Dientes de dragón! ¡Glorioso! ¡Snap! 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 ¡Aquí voy! ¡Mi pobre cangrejo! ¡Buen dragón! ¡Veamos las puntuaciones ahora! ¡Oh! ¡Yujú! ¡Uyá! ¡Yogí una vez más! ¡Ponerle la abuela! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Oh! ¡Soy muy buena con las verduras! ¿Dónde están? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Menos mal que tengo mis paraguas! ¡Oh! ¡Mucho mejor! ¡Oh sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Placer de limón! ¡Ok! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cubo de pintura! ¡Aquí estás! ¡Ups! ¡Maravilloso! ¡Hagámoslo! ¡Primero mojamos nuestro limón! ¡Mmm! ¡Listo! ¡Es hora del arte vegetariano! ¡Oh! ¡Genial! ¡Oh! ¡Encantador! ¡Ajá! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Listo! ¡Oh! ¡Siguiente! ¡Oh! ¡Hueles bien! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Eres mi nueva herramienta! ¡Mmm! ¡Solo lo ruedo un poco y... ¡Oh la la! ¡Siguiente paso! ¡Magia de apio! ¡Este es mi truco favorito! ¡Lo vi en TikTok! ¡Parece una flor! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Tengo un dibujo muy saludable! ¿Qué tienes tú? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Ugh! ¡Anciana! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Yo tengo internet! ¡Dispositivos de dibujo! ¡Comprar, por supuesto! ¡Eso fue rápido! ¡Espero que sea bueno! ¡Muy bien! ¡Ahora está empezando a tener un poco de sentido! ¡Puedo elegir lo que quiero! ¡Guau! ¡Mmm! ¡Hay tantas opciones! ¡De acuerdo! ¡Me encanta este dispositivo! ¡Es muy útil! ¡Es bonito y fácil! ¡Tengo que concentrarme! ¡Mmm! ¡Mira mío ahora! ¡Oh! 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 ¡No! ¡A la abuela le gusta ganar! ¡Veamos qué sigue! ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Una caja misteriosa? ¡Como sea! ¡Tengo que abrirla! ¿Tienes una? ¡Ya tuve todo este tiempo! ¡Sí! ¡Vamos a abrirlas al mismo tiempo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Oh! ¡Interesante! ¡No tuve mucha suerte! ¡Un jabón, un popote y pintura! ¡Puedo trabajar con esto! ¡Ajá! ¡Primero lo primero! ¡Vamos a juntarlo todo! ¡Pintura morada! ¡Mi favorita! ¡Vamos a mezclar todo! ¡Y es hora de las burbujas! ¡Qué divertido! ¡Necesitamos tantas burbujas como sea posible! ¡Intenta hacer esto en casa! ¡Es un truco genial! ¡Mi pintura burbujeante! ¡Está funcionando! ¿Puedes creer esto? ¡Guau! ¡Este es mi resultado! ¡Genial! ¿Qué está pasando aquí? ¡Un poco de caca burbujeante para la abuela gruñona! ¡Puedo usar mi música para colorear mi pintura! ¡Ajá! ¡La, la, 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 la! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Nadie se mete con la abuela! ¡Oh! ¡Hermoso! ¡Daro está listo para mi increíble truco! ¡Mira y aprende, pequeña! ¡Primero pinto las bolas! ¡A esto lo llamo magia arcoíris de la abuela! ¡Contemporáneo y genial! ¡Necesitamos más trazos! ¡Se desliza! ¡Tarán! ¡Hermoso! ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Yo gané! ¡Oye, tú! ¡Esto aún no ha terminado! ¡No diré nada si tú tampoco lo haces! ¡Más! ¡Todo estancado en estos días! ¡Ahí tienes! ¡Ves! ¡Yo gané! ¡Ya, cariño! ¡Gané! ¡Esperó volver a ganar! ¡Qué divertido! ¡Ok! ¡Ya veo! ¡Oh! ¡Una pintura de algo bello! ¡Está bien! ¡Mis dientes! ¡Oh! ¡Tengo una idea genial! ¡Mira esto! ¡Hm! ¡Mira esto! ¿Cuántos puntos de agua crees que puedo hacer? ¡Mmm! ¡Mira! ¡Mira esto! 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 ¡Oh! ¡Mira qué lindo se ve el arco iris! ¡Oh! ¡Algo está haciendo que todo se tampalee! ¡Oh! ¿Quién está haciendo esto? ¡Oye, nena! ¿Qué quieres? ¡Bebé mala! Creo que necesitas una lección. ¡Así es! ¡Terminemos este dibujo! Yo también siempre quise tener cabello arco iris. ¡Vamos, mi hermoso cepillo! ¡A que la abuela se sienta orgullosa! ¡Oh! ¡Se parece bastante a mí! ¿Qué puedo hacer con esto? ¡Qué cómodo! ¡Es hora de trabajar! ¡Primero necesitamos un contardo de mí! ¡Espero que esto funcione! ¡Estoy lista! ¡Hagámoslo! ¡Mi nariz! ¡Genial! ¡Hardín, ¿qué pasó? ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Yo tengo mi maquillaje puesto otra vez! ¡Vamos! ¡Oh! No puedes usar esto Supongo que es hora de una pausa para el almuerzo ¿Qué? ¿Un contenedor de pastillas? Necesito mi botiquín ¡Esto mismo! Esta paleta tendrá un sabor tan delicioso Solo tengo que esperar un poco a que se derritan Vamos a ver Esto definitivamente funcionará ¿Qué estás mirando? Solo necesito que me prestes un encantador desodorante ¡Bingo! ¡Le tengo! Muy bien, desodorante es el día más importante de tu vida Por fin eres útil Aquí vamos ¡Y listo! Estoy lista para crear la próxima pintura de Picasso ¡Oh! ¡Parece una versión más joven de mí! ¡Fantástico! ¡Oh! ¡Mira qué bonitas somos! ¡Oh! ¡Toma esto! ¿Qué está pasando? Solo tengo que pagar por mi nuevo dispositivo Ok ¡Gracias! ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh! ¿Crees que puedes sostener esto? ¡Perfecto! Tal vez puedas dibujar para mí ¡Gracias! 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 Creo que es suficiente ¡Ven aquí! ¡Gracias! 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 ¡Eres muy bueno! ¡Mira esa cola! ¡Es un sillo! ¡Genial! ¡Hermoso! ¡Vamos a ver! ¡Sí! ¡No es justo! ¡Yo gané! ¡Gané! ¡Solía ser animadora, cariño! ¡Estoy mareada! ¡A ver cuál va a ser el último! ¡El lado! ¡Es el último! ¡Madura! ¡Oh, sí! ¿Y para mí? ¡Más! ¡Oh, dame eso! ¡Sí! ¡Te encontré! Solía hacer este truco en la escuela cuando teníamos exámenes. ¡Ahora! ¡Mira esto! ¡Este lado va a ser muy fácil de hacer! ¡Lo que dibujo a la izquierda también se dibuja a la derecha! ¡Bien! ¡Es hora de un poco de color! ¡Oh, mira mi hermoso helado! ¡Ve a la nube de mi casa! ¡¿Pero qué?! ¡Hagámoslo! ¡Este lápiz nunca me falla! ¡Oh! ¡No tengo pincel! ¡Pero puedo hacer uno nuevo fácilmente! ¡Espléndido! ¡Pintemos! ¡En realidad está saliendo bastante bien! ¡Buen trabajo! ¡Asombroso! ¡Oh! 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 ¡Soy la ganadora! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Guau! ¡Quiero agradecerme por este increíble premio que gané! ¡Para mí, en esta batalla contra mi nieta! ¡Oh! ¡Me encanta! ¡Oh! ¡Incluso tiene un mango de piel! ¡Oh! ¿Detención de pintura? ¡Me vemos! ¿Qué significa? ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué? ¡Tengo que salir! ¿Quién hace que la detención sea en el aula de arte? ¡Oh! ¡Oh! ¡Estoy atrapada! ¡Pero puedo aprovecharlo a máximo! No los necesitarás en el país de los sueños. Necesitas algunas herramientas. ¡Ah! ¡Uf! ¡Ah! Una esponja sucia no es exactamente lo que necesito. Lo mojaré bien. Se ve delicioso. Lo probo... No. No es para mí. ¡Mira! Queda muy bien con tu color de ojos. Espero no poner demasiado en la nariz. ¡Va a ser una obra maestra! ¡Lo puedo sentir! ¡Tadá! ¡Oh! Tenemos una celebridad aquí. Déjame tomar una selfie. ¡Oh, no! ¡Vené mi playera! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Kizzy! ¡Ven conmigo! ¡Oh, Kizzy! Necesitaré tu ayuda con algo. Pero primero, hagamos un pequeño cambio de look. ¡Sí! ¡Adivinaste el color! Estoy cansada del morado de Jay. Necesito algo nuevo y refrescante. Siempre te sentiste un poco hoggy por dentro, ¿verdad? ¡Plasmemos eso! ¡Destaquemos esos ojos, nena! ¡Genial! ¡Ah! ¿Te gusta tu nuevo look? Pero es hora de trabajar. Creo que muchos espectadores te envidiarán en este momento, Kizzy. ¡Ah! ¡Oh! ¡Wow! ¡Mira esto! ¡Es genial! Oh, ¿qué dijiste? ¿Quién es la pequeña monstruo de Hoggie? ¡Ah! ¡Yo soy la pequeña monstruo de Hoggie! Vamos a ver... Tengo que calentarlos. Work, 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 work. Hicimi, dumi, na, 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 na. ¿Y ahora? ¡Ah! Soy la pequeña monstruo de Hoggie. ¡Oh! ¡Wow! Tengo una nueva obra maestra en la que trabajar. ¡Caray! Tampoco sirve... ¡No es justo! ¡Oh! ¡Wow! ¿Qué tenemos aquí? ¡Perfecto! Ahora necesito una pistola de pegamento. ¿Tienes una? ¿Me la prestas? ¡Por favor! ¡Ah! ¡Dame eso! ¡Dame eso! ¡Bicho raro! Mira cómo hago verdadera magia con esto. Se besan. Los juntaré así. ¡Oh! Necesitaré estos dos. ¡Tiene Apple Pen! Y el último paso. En realidad es un secreto. No mires. Oye, puedes volver. Ya está bien. Entonces, vamos a probarlo. Es como la nueva revolución de Waterbird. Hagamos esto rodar. ¡Oh, mira! ¡Wow! ¿Ves eso? Se ve tan real. De hecho, tengo una idea. Me volveré realmente rica. Estoy bastante segura de que es ilegal imprimir dinero, pero soy Harley Quinn, así que... Bien, probemos pasarlo. They see me rolling. They hate him. ¡Wow! ¡Oh, wow! ¿Es real? ¿Qué? ¡Estás bajo arresto! ¡Espera un minuto! ¡Oh, señor esqueleto! ¡Wow! ¡Hace tiempo que no te veo! ¡Carly! Golpe de hueso. Hice ese ticto con Charlie y me abandonó. ¡No puede ser! Y él dijo, Harley, eso duele. Y yo le dije, la vida duele. Fue agradable conversar contigo. Nuestro saludo especial. Bueno, ya que estás aquí, hagamos un desafío. ¡Sí! ¡Hagámoslo! Estoy lista. ¡Vamos! Solo repite después de mí. ¿Qué tenemos aquí? Es un dibujo sencillo y fácil. ¡Mira! Déjame ver. Adiviné, ¿verdad? ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo pudiste arruinarlo? ¡Adiós! ¡Oh, no! ¡Tengo que limpiarlo! ¡Qué grosero de su parte! ¡Oh! Lo hace cada vez y soy la que termina limpiando. ¿Qué es ese sonido? Tengo una idea loca. ¡Eso es mi prueba! Disculpa, ¿puedo echar un vistazo? F-. Estoy lista para reescribir la historia, literalmente. A estas alturas estoy segura de que reconoces que soy la reencarnación de Salvador Dalí. Ya casi. ¡Listo! Mira esto. El maestro nunca sabrá lo que hay debajo. ¿Oh? Espera un segundo. Podría solo... ¡Guácala! ¡Guau! Hagamos algo divertido con esto. Pongámoslo en su cabeza y coloquemos la parte frontal encima. Ahora los juntamos. Usa un poco de presión. ¡Guau! 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 Siquiera es un maestro. Tomaré prestado esto. Ven aquí. ¡Guau! 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 Los chicos del pronóstico no dijeron que hoy yo vería lápices. Al menos me serán útiles. Ok, hagamos algo asombroso. Y mira eso. Están listas para la semana de la moda en París. Genial. Probemos a estos chicos malos. ¡Oh! ¡Wow! Chicos de baja estatura, no me envíen mensajes directos, por favor. Quiero dejar mi huella en la historia de YouTube. ¡Sí! ¿Qué? Estoy estudiando, estoy estudiando. Esos niños. ¿Qué es eso? Oh, de hecho... Mira lo que tengo. Es tan de super villano, ¿verdad? Nunca sabes lo que hay en el bolso de una chica. Ahora mira. Mi equipo del crimen para cometer delitos en contra del desagradable arte malo. Es hora de ser creativa. Este color me recuerda al cabello largo y hermoso de alguien. Hagámoslo colorido. Ok, recuerda, siempre usa protección. Al dibujar. Que se pegue bien al cuaderno para que los colores no se escapen. Ahora los toques finales. ¿Quieres una prueba? ¿A qué se parece esto? Demasiado lenta. Soy un genio del arte. Tengo que pintarlo todo. Pronto sabrás para qué. En realidad voy a usar la parte trasera. Dibujaremos y quitaremos de a poco la capa superior. Soy buena en la clase de arte. Te amo, ¿lo sabes? Sí, te estoy hablando a ti. No te sonrojes, muchacho. Puedes dibujar de esta manera varias veces, pintarlo de nuevo y volver a hacerlo. ¡Puedes dibujar de nuevo! ¡Disfruta del resultado final! Será un regalo perfecto para mi querido maestro. Aquí tienes. Espera, y esto se ve como un regalo para mí. No puedo creer que no lo haya notado antes. ¡Ups! ¡Oh, wow! ¡Otra revelación artística! ¡Mira el color que se está lavando! ¡Oh, asombroso! En realidad, no tengo tanta hambre. ¡Que llueva! ¡El agua hace maravillas con estos dulces! ¡Guau! ¡Arte abstracto! ¡Yu-hu! Pero ni siquiera es su forma final. No he terminado todavía. ¿Estás dibujando conmigo, espectador? Realmente eso espero. Pongamos una sonrisa en esa cara. Un hombre sabio dijo una vez, ¿por qué tan serio? Espero que el señor esqueleto aprecie esta obra maestra cuando la vea. ¡Terminé! ¡Oh! Conozco un mejor uso para esto. Ten cuidado, es filoso. Un corte. El amor está en el aire. ¿Puedes sentirlo? Este es mi sello de aprobación. ¡Te tengo! ¡Encontó, Dur! ¡J.J., el regalo perfecto para ti está listo! Pero primero, come esto.